Muchas gracias al profesor Javier Pérez Gil por haber contado conmigo para esta ocasión. En este marco incomparable, aunque sea una frase hecha, pero que en este caso lo es, para hablar sobre la heráldica del patio del Palacio Real de Valladolid como expresión visual del imperio hispánico. Vamos a hablar del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, cuando ese imperio universal hispano, hispánico y católico es el más poderoso del mundo en aquel momento. A ver si consigo saber cómo funciona esto. Ahora, ya está. El palacio en el que nos encontramos es en principio un palacio nobiliario. Un palacio nobiliario construido para el secretario imperial, don Francisco de los Cobos y Molina, comendador mayor del orden de Santiago, comendador mayor de León, casado en 1522 con doña María de Mendoza y Sarmiento, hija de los condes de Rivadavia. El palacio se construye como residencia nobiliaria, pero con la idea de que sirva para alojar a la familia imperial y real durante sus estancias en Valladolid. Por eso, en ese palacio, la heráldica va a estar presente, pero de una manera diferente a lo que sería en un palacio nobiliario. En la entrada, por el testimonio que conocemos de esa época, había un escudo imperial y, supeditado él, más abajo, estaban los escudos de la familia Cobos Mendoza. La construcción del palacio se inicia, me parece que los fundamentos empiezan a ponerse en 1522 y se hace ya a partir de 1523-1524, estaría terminado en 1530. La traza al área, la hace Luis de Vega, maestro mayor de las obras reales, también fue. Y en el mismo patio encontramos ya un programa iconográfico que llama la atención y que nos recuerda a las monedas antiguas, que son esos medallones con rostros en relieve de personajes de la antigüedad, que parecen reflejar un programa simbólico relacionado no solo con la familia propietaria del palacio, sino también con el emperador y con su familia. Un testimonio, no recuerdo ahora del autor, del siglo XVI, dice que sobre la portada de ese palacio, que era una portada que llamaba la atención por su grandeza y que fue muy imitada en palacios que se construyeron poco después en Valladolid por parte de otras familias nobles. Ese palacio estaba presidido por el escudo del emperador Carlos V, el águila, la doble águila, el águila de dos cabezas sobre campo de oro, con el toysón de oro, como se puede ver aquí, el águila del profeta Ezequiel. Y, supeditado a ese escudo más abajo, pues habría escudos de Cobos y Mendoza, pero bueno, aquí tenemos un escudo pintado en la época de Felipe III, en torno a 1500-1600, que es el del nieto de don Francisco de los Cobos, el nieto del comendador mayor y secretario imperial, que fue el marqués de Camarasa, Francisco de los Cobos y Luna. El escudo de los Cobos es el que se ve en la mitad que vemos a la izquierda, que en realidad es la diestra heráldica. En la heráldica lo que vemos a la izquierda es más importante. Es en campo de Azur, con cinco leones rampantes de oro puestos en Aspan, en Sotuer. Los leones van coronados. Y al otro lado están las armas de los Luna, una de las ramas de los Luna aragoneses, aunque tenían un origen navarro, que vemos ahí como campo de plata con un creciente ram versado, escaquetado de sable y de plata, y una campaña también escaquetada de sable y plata, y una bordura con siete roeles de veros. En realidad lo que podríamos ver en la fachada era seguramente lo mismo que vemos en Úbeda, en la iglesia de don Francisco de los Cobos y de su esposa, que son los escudos de Cobos y de Mendoza. Pero bueno, he puesto esto aquí porque tiene que ver con algo que vamos a ver posteriormente. Son unos dibujos de un libro que está en la Biblioteca Real de Bruselas, en el fondo más importante de la Biblioteca Real de Bruselas, y que ya explicaré. Esos medallones, que estaban presentes en muchos palacios en la época, trataban de relacionar a la familia con la grandeza de los imperios, con la grandeza imperial. Y por eso, en el caso de la monarquía hispánica del emperador Carlos V, que era emperador del Sacro Imperio Romano de la nación alemana, también era rey de Germania, hay que relacionarlo con la Translatio Imperii, o sea, con la traslación de los imperios a lo largo de la historia, desde la antigüedad, desde Babilonia o desde Grecia, etc., hasta el cuarto imperio, que sería el imperio romano, cuyo continuador sería Carlos V. Está el rey David, o sea que hay una referencia bíblica claramente a este monarca, que se relacionaría con la presencia del emperador. Es el rey David, se le reconoce por su instrumento musical. Hay otro personaje con corona radiada. La corona radiada se relaciona con Grecia. Parece que el primer monarca representado con corona radiada de este tipo, en el caso griego, fue Alejandro Magno, relacionado con el sol invicto, con Helios. Está Lucrecia, que representaría con su suicidio la virtus romana, el honor, la muerte, antes que el deshonor. Está una figura femenina también, que representa a la fortuna, esa fortuna cambiante que te puede llevar a la cumbre, pero también te puede llevar a lo peor, a las simas más profundas del mal. Está el imperio romano, representado en una figura que claramente recuerda a los emperadores romanos de las monedas, muy escultórica, en relieve. Están descolocadas por ahí, se las puede ir uniendo. Y del imperio romano se saltaría al imperio moderno, que sería el continuador de ese imperio romano, en esa traslatio imperi, que sería el de Carlos V. Junto, con un personaje que por sus rasgos parece ser el representante de la autoritas romana, como el emperador sería de las botestas, la autoritas sería el aspecto religioso representado en el pontífice. Tiene los rasgos muy parecidos a los de Adriano de Utrecht, sobre todo en la estampa de Raimondi, si lo podéis buscar. Este podría ser Adriano de Utrecht, que fue papa 1522-23. Y después tenemos al emperador, supuestamente el emperador, porque sus rasgos coinciden bastante con el emperador Carlos V. Bien, a partir de aquí también estamos viendo a otro personaje. Este personaje lleva la oración Sicutera in principio. Pues parece que esto es una representación de la Sibila Eritrea y está relacionado con el fin de los tiempos. El juicio final, que acabará con estos cuatro imperios. Y esa oración estaba incluida en la Misa de Difuntos. Una Misa de Difuntos, donde está una de las oraciones ya conocida desde el siglo X, que es el Diezire, Diezila. Día de la ira, el último de los días, el día del terror. Cuando todo el mundo será consumido en cenizas. Y eso lo predice la Sibila Eritrea, que sería esta que vemos aquí. Y en el Miserere, ese Miserere de la Misa de Difuntos, acaba con la oración Sicutera in principio. DIN SECULA SECULOR UNAMEN. Se alude al final de los tiempos. Serán conscientes de ello. Sabían que este imperio no duraría siempre. Bueno, el Palacio Real de Valladolid se convierte en Palacio Imperial y Real por la compra que hace el Duque de Lerma al segundo marqués de Camarasa, que era nieto del comendador mayor, don Francisco de los Cobos. Y en 1601 el Duque de Lerma vende el Palacio y las Casas Anejas al rey don Felipe III. No me voy a extender en cómo lo hizo. En 1602 Diego de Praves se encarga de desmontar parte de la fachada, casi toda la fachada, y de hacer una nueva simétrica. Elimina los escudos del emperador y de la familia Cobos. Y se pone un escudo real con las armas plenas en el exterior. Y además de eso, el programa heráldico se termina en el patio, se continúa en el patio con la representación de todos los reinos y señoríos de ese emperador. De Carlos era un desemperador. Estamos del rey Felipe III. Bueno, ahí se habla del tipo de piedra, etcétera, que no me interesa. Pero sí que interesa saber quién hizo ese programa heráldico. El encargado fue Nicolas de Champs, aquí conocido como Nicolas de Campis, de Champs, de Champs o de Champs, alias de Campis, aquí en España. Natural de Mauberge, en el condado de Ainó, que ahora queda en Francia, esa parte, pero fue de los Países Bajos Españoles. Y fallecido en Valladolid el 9 de mayo de 1604. Formado como historiador, genealogista, dibujante y pintor heráldico. Primero sirvió al cardenal Antonio de Granvela, en Bruselas, en la corte de Bruselas. Después en su destierro en Besançon. Más adelante, durante la embajada del cardenal en Roma, que fue muy importante, en 1570. Después estuvo en el Virreinato de Nápoles. Y finalmente en España desde 1576, cuando el cardenal Granvela pasa a ser presidente del Consejo de Italia. Bueno, este rey de armas sirvió a Felipe II, bueno, como rey de armas, se lo pone ahí, con los títulos sucesivos de Ainó, Brabante y Borgoña. Y después va a servir a Felipe III, después de la muerte de Felipe II. ¿Qué eran los reyes de armas? Pues bueno, era un cuerpo, el que había en la corte, de tipo casi militar, que eran los oficiales de armas. Y que era un cuerpo que estaba organizado al modo gremial en tres escalas. Los persevantes, o aprendices, los heraldos, u oficiales, y los maestros, que serían los reyes de armas. Los persevantes eran aprendices de unos 20 años, tenían aprendizaje de unos 7 años, después pasaban a ser heraldos. El rey les bautizaba en una ceremonia con un título. Y después de unos 7 años, como heraldos, podían optar a ser reyes de armas. Y el rey también, si les aprobaba, les bautizaba con un título de alguno de los reinos que tuviese. Por eso, este decano de reyes de armas, Nicolás de Champs, tuvo varios títulos durante su carrera. Primero, en 1565, fue rey de armas de Aino, que era el lugar del que procedía él. Después, rey de armas Brabante, ya en los años 90. Y finalmente, rey de armas Borgoña. Estos fueron sus señores, el cardenal Gran Vela. Y más tarde, el rey Felipe II, natural de Pucela. Y hay otro personaje relacionado con Nicolás de Champs. Se llamaba Jean Lhermitte, Juan Lhermitte, para nosotros. Natural de Amberes, aunque era oriundo de Mons, en Aino. O sea, que en realidad era paisano de Nicolás de Champs, de Nicolás de Campis. Y había conocido ya en los Países Bajos a Nicolás de Campis, hasta el punto de que viene a España con él en 1587. En 1590, le nombró ayuda de cámara. En 1592, fue profesor de francés del futuro Felipe III, para el que se pensaba que a ver si algún día iba a visitar los Países Bajos. Como habían hecho los reyes católicos, que se habían movido mucho. Y en 1598, le tenemos en los funerales de Felipe II, cuando muere Felipe II. Que se celebran en la iglesia de San Jerónimo de Madrid, el día de San Lucas de 1598. En 1600, se publica el desplazamiento de la corte de Felipe III a Valladolid. En 1601, Felipe III arma caballero a este flamenco, o de Aino. En Gomiel de Mercado, donde está la residencia de la Ventosilla, del duque de Lerma. En 1602, regresa a los Países Bajos y escribe un libro que se llama Los Pasatiempos, donde narra todo lo que vio en Valladolid y toda su permanencia en la corte española en Valladolid y en varios otros lugares. Volvió a España varias veces, porque muere en Madrid, como vemos, en 1562. Eso está mal, es en 1622, me parece. Bueno, ya lo cambiaré. Los Reyes de Armas tenían una vestimenta que les hacía muy llamativos. Precedían siempre a los Reyes en sus apariciones. Y eran la representación visual de sus territorios y de sus posesiones. Por ejemplo, este tabardo que está en el Museo de Viena, representa todos los reinos y posesiones del Rey Felipe II. Es de finales del siglo XVI. Y a la derecha vemos al que sería el Rey de Armas Castilla, porque aquí también había cuerpo de oficiales de armas. El principal Rey de Armas aquí era Castilla, con el Rey de Armas Aragón. Y había más Reyes de Armas. Se vestían de esa manera, como vemos ahí, con un bastón. Precedían a los Reyes, les anunciaban y iban delante andando. Las guardias en los laterales y los arqueros, los archeros de la cuchilla, detrás. Bueno, Nicolás de Campis fue sucesivamente Rey de Armas de Ainho. No, todo esto está en Viena, de Brabante y de Borgoña. Fue su último título, Borgoña. Y además, en 1593, Felipe II le nombró superintendente de todo el diseño heráldico de las tumbas reales del escorial. Bueno, como conocía al Hermit, enseñó al Hermit todos los secretos de la heráldica. Con lo cual, el libro del Hermit es un libro en el cual nos encontramos un armorial muy completo de la nobleza española. Y además, los dibujos copiados de los originales, que al parecer estaban en posesión de Nicolás de Champs, del escorial y de otros lugares. Hay un dibujo del escorial, otro de Aranjuez. Está la Plaza Mayor de Valladolid, con Juegos de Toros. No la he puesto, pero estoy hablando de otra cosa. Y ahí tenemos el dibujo que hace para el programa heráldico, según Nicolás de Campis, ese Jean Lermit, que era su amigo. Bueno, para funerales y demás, los reyes de armas se servían de papel y tinta. Y dibujaban los escudos que tenían que ir en el túmulo, en la entrada de la iglesia, etcétera, etcétera. Como este documento que se conserva en Simancas y que es obra de uno de estos reyes de armas. No me he acordado la de cuál, creo que de Campis no era. Ya es de época de Felipe IV, me parece. Bueno, pues hay un escudo en la entrada del palacio con las armas completas de Felipe III. Ya no está, ahora hay otro muy feo con una especie de manzana arriba. Fue diseñado por Nicolás de Campis en 1601 y con su diseño los escultores lo pasan a piedra y lo colocan. Y además, en todo este patio se ponen los 22 escudos, había más, pero solo caben 22, de las posesiones del rey por todas partes de Europa y del Nuevo Mundo y de Filipinas. Es el primer imperio universal de la historia. Bueno, y el único, porque lo que hay ahora no se sabe lo que es. Bueno, vemos que hay escultores, etcétera, pero hay una cosa que hay que tener muy en cuenta. Hay un pintor que los dora y policroma. Les pinta con colores y les pone pan de oro y plata para que se vean bien desde lejos. Costumbre que se ha perdido desde hace siglos en España, pero que se mantiene en lugares como los Países Bajos, Alemania o Inglaterra. Todo el mundo que ha estado por allí habrá visto los escudos pintados y es que se debían ver. El patio es muy importante, pero las posesiones del rey lo son más. Y están representadas en todos esos escudos. Bueno, aquí tenemos el plano. Lo amarillo es lo más importante, la parte pública con la entrada y el patio. Aquí está la fachada al completo y en el centro había un escudo que, bueno, no se conserva. Pero hay muy cerca de aquí una iglesia llamada Iglesia de los Santos Cosme y Damián, que conserva un escudo de Felipe III, porque Felipe III adquirió su patronato en 1603. Ahora se llama Iglesia del Rosarillo y nadie se fija en ella. Está cerrada y por dentro debe tener más polvo por las fotos que hay por internet. Aquí están las armas plenas de Felipe III, timbradas con una corona real abierta en la que falta una parte. Se ha perdido la parte de arriba de tres arcos, que no se conserva porque tenía que estar ya en esa época. Pero bien, no lo veríamos así. En realidad lo que veríamos era un escudo así, lleno de colores y de oro. Para que todo se viese bien. Y esto es como se puede ver en los Países Bajos. Esto está en el ayuntamiento de Iperés. Ahora estamos viendo en Mons la capilla de San Jorge y arriba estamos viendo un medallón con el rostro de Felipe III. Y más abajo los escudos del propio rey y de su esposa. En colores y con oro. O sea que veríamos una cosa parecida a esta. Un escudo pintado. Bueno, esta es la versión de tres yelmos porque el rey de las Españas, el Felipe III, tenía tres coronas. La corona de Castilla y de León, la corona de Aragón y la corona de Portugal. Con muchísimos reinos, pero tres coronas. El rey de Francia solo tenía una corona. El rey de Inglaterra solo tenía una corona. Pero seguramente el que había era este. El de la corona real cerrada de tres arcos con el globo y la cruz en el remate. Como representación de la monarquía universal católica. Y esto es lo que veríamos en la portada del palacio. Un escudo como este pintado con esos colores. Pero ahora pasemos ya al patio. Antes de eso hay que recordar que el palacio tenía una pintura en sus muros imitando ladrillo. Que le daba un aspecto como el que vemos aquí. Muy rojizo. Entramos en el patio, al zaguán y al fondo estaba la escalera. Pues enfrente nos encontrábamos con la sucesión de escudos desde el más importante. Desde la cabeza de ese imperio que era Castilla. Pero no estaba así el patio. El patio en realidad estaba así. Porque era importante ver esos colores. Porque ahí estaban representadas las posesiones del monarca. Castilla. Pues vemos a un lado el dibujo de Jean Lermid. Basado en lo que le enseñó Nicolás de Campis. Y al otro lado en piedra, pues Castilla. En Campo de Gules un castillo de oro aclarado de azul. León. Que aquí son casi iguales los dos leones. Es el mismo diseño del dibujo que el que vemos ahí en el segundo de ese lado. El reino de León. Un campo de plata, un león rampante de púrpura. Coronado armado y lampasado de oro. El reino de Aragón. Esto ya es de la corona de Aragón. Lo de antes es corona de Castilla. Esto es corona de Aragón. El reino de Aragón. En Campo de oro cuatro palos de gules. Forma española en este caso de escudo. Nosotros son de forma italiana. Lo que se llama escudo acartochato. Son como cueros recortados. En italiano lo llaman escudo acartochato. O estema acartochata. Bueno, pues llegamos a Sicilia. Que también es corona de Aragón. El reino de Sicilia es un cuartelar más de Aragón. Y el águila de los Hohenstaufen. Coronada de oro. A continuación el de Jerusalén. Que en piedra está muy bien diseñado. Es la cruz potenzada. Cantonada de cuatro crucetas. Símbolo del reino de Jerusalén desde las cruzadas. Pero Jan Lermit no supo dibujar bien esa cruz potenzada. Como se ve bien en el dibujo que se ve a la derecha. Reino de Jerusalén. Siguiendo con esa sucesión pasamos al lado, creo que es el este, donde está al revés. Que es el que vemos aquí en esta crujía. Y aquí tenemos Portugal en forma italiana. En Campo de Plata, las esquinas de Portugal y la bordura de Castillos do Algarve. En Campo de Gules, ¿no? En el reino de Portugal. ¿Por qué Portugal aquí? Pues Castilla inicia esa parte. Portugal inicia esta parte. Para que queden igualados Castilla y Portugal. Porque había un problema con eso. Por eso en el escudo de armas plenas Portugal está en el centro de la parte de arriba. Para que esté igualada con Portugal. Castilla. Castilla y Portugal igualadas. Allí empieza Castilla. Aquí lo primero es Portugal. La corona de Portugal. Y además reino de Portugal. Después reino de Navarra que pertenecía a la corona de Castilla. En Campo de Gules. El escarbún clodero pasado de una esmeralda de Sinople en abismo. Alusivo a las navas de Tolosa. Sancho VII, ya sabemos, en el año 1212 contra el Mirama Molín. Después el reino de Granada. Un escudo diseñado en 1492 en Campo de Plata. Una granada de Sinople reventada de Gules. Forma española en este caso. A continuación el reino de Toledo con la corona imperial en Campo de Azur. Con la imperial de oro. También forma española. Los de forma española parece que están en el centro. El reino de Valencia. Son las armas de Aragón puestas en Los Ángeles cargando el escudo de Oacartochato que se ve ahí. Pero Jean Lermid pone unas armas de Valencia diferentes. Es una ciudad amurallada rodeada de mar. Pero abajo pone Belsic y pone un Los Ángeles con las armas de Aragón. Porque eso sí es también el reino de Valencia que es el que finalmente figura en el patio. Está en Los Ángeles. Significa rombo. Todo el mundo, supongo que lo sabe. Y siguiendo con la corona de Aragón tenemos también el reino de las Mallorcas. Las Mallorcas son las armas de Aragón también. Ahí pone en francés los reinos de Mallorca y Menorca. Salvo que este tiene una banda de azul sobre el todo. Esa banda no se puso ni en el dibujo de los pasatiempos del Hermid ni en el escudo que está aquí esculpido. Coinciden los dos. Pero en cambio, por lo que dice ahí abajo, debería llevar esta banda para ser el reino de las Mallorcas. Una banda de azul brochante. Bueno, la siguiente parte es la de la entrada. Y aquí tenemos los escudos de Galicia. El reino de Galicia, que es de azul sembrado de crucetas recrucetadas. Y sobre ellas va un cáliz con su sobrecopa de oro. La sobrecopa de oro. Es bueno, es un cáliz con una sobrecopa de oro. Eso era el símbolo del reino de Galicia desde 1260. El primer armorial que aparece el escudo del reino de Galicia es un armorial inglés, el Sigas Roll. O sea, es un rollo que se le explica y te salen muchos escudos. Y aparecen tres cálices. Porque hubo una confusión fonética entre cáliz y galis. Y los heraldos ingleses, bueno, anglornormandos, en realidad no eran ingleses, eran anglornormandos, empezaron a poner un cáliz como escudo de Galicia. Y la costumbre llegó aquí. Y se puso un cáliz, galiz, galicia, galiz. Suena igual, ¿no? Pues se quedó con un cáliz por esa razón, por una confusión fonética. Este es el reino de Galicia, perteneciente a la corona de Castilla. Después el reino de Sevilla, que es la imagen de San Fernando. El escudo está deteriorado en una mitad, pero en la otra no. Pero bueno, estos dibujos servirían para una restauración. Son de la misma época del palacio. El hermit y Campi se pasearon por este patio. Aquí está el reino de Córdoba, en Campo de Oro, tres fajas de gules. El reino de Murcia, con las seis coronas de Alfonso X el Sabio. Y después la séptima que concede Pedro el Cruel, en Campo de Gules, las siete coronas de oro. El reino de Murcia. Y el reino de Jaén, que es la imagen otra vez de San Fernando, pero en este caso de Busto. Está tan estropeado el escudo que casi no se ve, pero al poner el dibujo al lado ya nos hacemos una idea de cómo era ese escudo. Se puede restaurar a partir de ese dibujo. Ese es el reino de Jaén. Y nos falta la herencia Habsburgo, que está en aquel lado de allá, la del Sol. Aquí ya no hay reinos, o sea que tiene menos categoría. Y el primer título es el de Archiduque de Austria. En Campo de Gules, un afogado de flores de lis de oro y una banda componada de gules y plata. Se ve que es forma italiana también. El siguiente es Borgoña Antigua, que es un fajado de seis piezas de oro y azul con bordura de gules. Este está hecho en forma española, como se ve, es el del centro, de allí. Armas de Borgoña. También es duque de Milán. Las armas del ducado de Milán se identificaron con las armas familiares de los Visconti y más tarde de los Esforza, que es el Viscione, o sea la culebra, que se traga a un niño de color rojo. Esto se llama Viscione en la gáldica italiana. El Viscione, tragando a un niño de gules. Y en el cuartel primero y cuarto, vemos en Campo de Oro, el águila de sable del imperio, porque el ducado de Milán pertenecía al sacro imperio. Por eso está el águila del imperio. El escudo está tan estropeado que lo único que se ve es el Viscione. Las águilas casi no se ven una pata por ahí, pero casi se ha estropeado del todo. Y finalmente, bueno, estamos llegando al final, ducado de Brabante, en Campo de Sable, un león trampante de oro, armado y lampasado de gules, bruselas y demás. Y finalmente, un escudo que recoge, es un partido. Y esto ya no son ducados, son condados. Por eso está el final del todo, porque hay una jerarquía. Aquí se unen el condado de Flandes y el condado del Tirol. Donde de Flandes, en Campo de Oro, un león rampante de sable, armado y lampasado de gules. Quiere decir que tiene la lengua y las uñas rojas. Y el águila del Tirol, que es un águila de gules, picada y membrada de oro. Quiere decir que tiene el pico y las patas de oro. Ese es el último, porque ya llegamos al final. Ahí están los escudos de Flandes y del Tirol. Son condados, rango menor que el de educado. Por eso están los últimos. Y con eso, pues, nos hemos llegado a conocer lo que significa este patio, esta residencia. Sobre todo este patio como espacio representativo público del rey Felipe III de las Españas y de las Indias. Que vemos aquí en dos imágenes. Y que es cuando Valladolid alcanzó su máximo esplendor. En esos seis años de presencia de la corte en esta ciudad. Aquí tenemos, bueno, es la ciudad ya. Bueno, esto está en Harlem. Es la época de la tregua con los protestantes esos. Que no se debería haber hecho. Y aquí tenemos, en una de las páginas, donde aparece escudos de nobles. Hay muchas páginas en este libro con toda la nobleza y todos los grandes. Pero en esta página, ¿cuál destaca más? El del duque de Lerma, que está tres veces. Bueno, vamos a acercarnos. Bueno, también está el de su hermano, el marqués de Villamizar, es el de la derecha. Pero los de la izquierda son como duque de Lerma y marqués de Cea. Y bueno, ahí lo pone. En Madrid, el 21 de septiembre de 1599, fueron despachadas las cartas patentes del título de duque de Lerma. Estaba haciéndolo aquí, es que estaba aquí. Y en Lermide estaba aquí, paseando por este patio cuando podíamos, cuando dejaban entrar. Y ahí se puede ver Rojas y Sandoval. Marqués de Diene, primer duque de Lerma. Verfolio 320, se cubre delante del rey. Eso era un gran honor. Solo los grandes podían estar cubiertos delante del rey. El resto había que descubrirse. Y que más pone, tiene de renta más de 200.000 ducados. Era el más rico de todos en ese momento. 200.000 ducados. Y su escudo es partido de Sandoval y Rojas. Sandoval es la banda de sable en Campodero. Rojas son las cinco estrellas de azul puestas en Sotuer sobre Campo de Oro. Y la bordura es de Quiñones. En Campo de Gules con siete veros, creo que son. Siete escaques de veros, se dice. Por la tatarabuela del duque que era una Quiñones. Mira, los de León, condes de Luna, hay que ponerlo. Claro que se vea, ¿no? Por cierto, en internet está mal el escudo del duque de Lerma en la Wikipedia esa. Bueno, pues la mujer, ¿quién era? Doña Catalina de la Cerda, hija del cuarto duque de Medinaceli. Y ahí tenemos armas reales porque descendían de la realeza, los duques de Medinaceli. Es un cuartelado. En uno y cuatro lleva partido de Castilla y León porque son descendientes de San Fernando. Y en dos y tres, de azul con tres flores de lis de oro porque son descendientes de San Luis. De los dos reyes santos, los duques de Medinaceli. Bueno, el infante de don Fernando de la Cerda casó con Blanca de Francia que era hija de San Luis. Fernando de la Cerda era el hijo de Alfonso X, ¿no? El sabio. ¿Y qué hace el duque de Lerma? Pues va a juntar esos escudos para que quede más bonito, ¿no? Aquí lo tenemos en el hospital de Tavera con su esposa. Y aquí tenemos el espacio. Ese espacio es otro patio. Aquí tenemos uno pero el patio de espectáculos estaba afuera. Y frente al palacio estaba la iglesia que servía como capilla real, la iglesia de San Pablo. ¿Y qué hace el duque de Lerma? Pues adquirir su patronato y poner sus escudos por todas partes, sus urpanos. Hablando los de fray Alonso de Burgos. No era la primera vez. Fray Alonso de Burgos había usurpado los escudos del cardenal Torquemada, que había sido el primer patrono de la iglesia de San Pablo. O sea que aquí no inventaba nada el duque de Lerma. Cambió los escudos. En esos, esa parte gótica, pues vemos el de Sandoval y el de Rojas, que es el de las estrellas. Y las borduras de Quiñones, están en los dos. Pero en los grandes, junta los de su esposa, porque tienen cuarteles reales. Castillos, leones y flores de lis, nada menos. Y lo envuelve todo en la gordura de Quiñones. Y los que están más arriba del todo, la gordura de Quiñones tiene que estar más gorda, porque si no, no se ve. Juegan con eso. ¿Y quién diseña estos escudos? Pues Nicolás de Campis también. Los de San Pablo también los diseñó Campis. El pobre pedía dinero porque no le pagaban nunca. Bueno, ya se iré sacando cosas. Y arriba, eso sí, no se atrevió a quitar el escudo de los reyes católicos, porque eso ya se va a pasarse, ¿no? Se podía ser corrupto, pero hombre, un poco de imagen. Y dentro, pues dentro las tenemos en colores. Son los diseños de Campis, pasados a tamaño grande por los pintores, con los colores que tienen que ir. Ahí se ve que la gordura, la de Quiñones, están por todas partes. Y así, pues homenajeamos a este señor, gracias al cual estamos aquí reunidos hoy. El duque de Lerma. La miniatura me costó encontrarla, la encontré hace tiempo, la tenía por ahí archivada. No me acuerdo ya de qué libro era. Pero ese es el duque de Lerma en torno a 1609, una cosa así. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado.